Hola, espero que se encuentren muy bien, el motivo de este video es para hacerles una atenta invitación a cruzar nuestro seminario Formación de Escritores de Alto Impacto, algo que no existe en el país. Fíjense que tenemos este novedoso programa en el cual vamos a darles a conocer y que ustedes pueden comprender novedosas técnicas para que en verdad puedan causar impacto entre la audiencia, lo cual garantizamos que desarrollando todos estos consejos que les vamos a proporcionar, ustedes van a traer prosperidad a su vida profesional. Fíjense que les vamos a enseñar técnicas de neuroditoria, neuroeducación, storytelling, que sepan manejar la energía grupal y personal, así que entiendan también lo que es la dimensión de la contribución del conocimiento. Además de que te enseñaremos cómo diseñar cursos de manera profesional, cómo evaluarlos, cómo impartirlos, cómo preparar las sesiones de capacitación. Además algo muy importante, te enseñaremos también los secretos de un instructor de alto impacto, lo cual vale muchísimo la pena. No te lo puedes perder, quieres en verdad darle un vuelco a tu vida profesional, acude con nosotros. En verdad no te desesperarás y te garantizamos el éxito profesional. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.